Hola amigos, traigo la evolución del uniforme en las copas del mundo de Perú. Uruguay 1930. En el primer mundial jugaron completamente de blanco, con mangas largas, cuello rojo y mangas rojas. México 70. Es la primera vez que en los mundiales usaba la franja roja en el pecho, camiseta blanca, pantaloneta blanca. La segunda equipación era camisa roja y pantaloneta blanca. Argentina 78. Usaron la marca Adidas. Siempre con la franja roja en el pecho, camiseta blanca, pantaloneta blanca, la primera equipación. La segunda equipación era de color rojo con pantaloneta blanca. España 82. Cambiaron a la marca Penalty, marca brasileña. Siempre la franja roja y pantaloneta blanca y camisa blanca. La segunda equipación era rojo con blanco. Rusia 2018. Luego de faltar a varios mundiales, siempre la característica franja roja en el pecho. La segunda equipación era rojo pero ahora con la franja blanca. Deja tus comentarios abajo y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!